Un muerto y más de 30 heridos han dejado los enfrentamientos entre manifestantes y policías en el distrito de Pichanaki, en la región Junín, quienes protestan por tercer día consecutivo. Contra la empresa Plus Petrol, la víctima, identificada como Eber Pérez Huamán, de 24 años, murió a primeras horas de la mañana. El joven universitario que transitaba por la zona fue llevado al hospital de Satipo luego de haber sido alcanzado por un proyectil. El hecho ocurrió cuando un grupo de personas intentaban entrar por la fuerza al cuartel militar Juan Valer Sandoval, donde la empresa petrolera guarda algunos explosivos. Desde hace tres días, los manifestantes han bloqueado las carreteras que dan acceso al distrito de Pichanaki, en la selva central. Ellos exigen que Plus Petrol se retire del lugar y suspenda las operaciones exploratorias en el lote 108. Y la información actualizada a esta hora, que es que con los nuevos enfrentamientos producidos el día de hoy y que continúan, se registran 15 heridos más. Estaríamos hablando de 45 heridos oficialmente registrados y lamentablemente una víctima mortal. La empresa Plus Petrol hizo una aclaración en relación al ataque que sufrió ayer el cuartel del ejército peruano ubicado en Pichanaki, por parte de un grupo de manifestantes y que dejó heridas a unas 30 personas y otras 40 detenidas. En un comunicado, la empresa precisó que no tiene ningún campamento, ni oficina, ni personal en esta instalación militar, ni ha realizado ninguna perforación de pozos en el mencionado lote, en el lote 108. Plus Petrol aclaró que este cuartel solo le brinda el servicio de almacenamiento y logística de algunos implementos de trabajo para el proyecto lote 108. La empresa informó que lamenta todo acto de violencia contra el cuartel del ejército en Pichanaki. Plus Petrol expresó además que viene realizando esfuerzos para dialogar y mantener informada a la población sobre las verdaderas características del proyecto en este lote. El mismo que se encuentra, dijo, en fase de exploración con todos los requisitos ambientales que exigen las leyes peruanas y no realiza ningún tipo de actividad extractiva. Bien, vamos a hablar de este tema con el congresista Federico Pariona. Él es presidente de la Comisión Parlamentaria de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología. Congresista, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pamela. Muchas gracias. Bien, estamos preocupados por lo que está pasando porque nuestro reportero en la zona habla de que esta movilización está principalmente conformada por militantes del etnocacerismo, por dirigentes del partido o de la agrupación Más, que lidera el señor Gregorio Santos, y ya conocemos cuál es la postura del señor Santos frente a las actividades mineras y extractivas, y que lo lidera además este Frense de Defensa Ambiental, el señor Roberto Carlos Chavarría Vilcatoma, que ha estado preso por el levantamiento por el ndaigüaylazo. Sí. Entonces es más de índole político que un tema medioambiental aquí. Sí, mira Pamela, yo de verdad más allá de lo que podría tener vínculos un dirigente, lo que hay que ver es detrás del dirigente cuánto de población están en la calle ahora. Son miles de pobladores y hoy en día, el día de hoy, me acaban de comunicar de que siguen bajando de las chacras en camionetas para sumarse a esta protesta. Dicen la información que usted tiene, porque nuestro corresponsal dice que esta movilización no tiene el apoyo de las organizaciones de base. No es cierto entonces. Mira, es cierto de repente que los otros pueblos como Satipo, Pangoa, todavía no están participando en esta manifestación. Mira, yo lo que quiero, Pamela, esto, decirlo, una vez más lo voy a decir, de que aquí, esto no es de hoy día. Esto viene ya hace meses, cinco meses atrás. Había un paro en septiembre del año pasado. Claro. Y han pedido diálogo. La población siempre ha pedido diálogo al Ejecutivo. Y me consta a mí, yo también he intercedido, he sido un mediador en ese paro, sin embargo, hasta ahora no los he escuchado. Eso es la indignación de la población. Y es más, yo mismo me siento indignado como congresista de la zona, de la región, y como presidente de la Comisión de Pueblos Andinos Ambiente y Ecología. Me parece a mí muy, a ver, no sé, de verdad que no quiero, tal vez puedo expresar una palabra que no le parece al Ejecutivo, pero esta es incapacidad de la Oficina Nacional de Diálogo, y es la falta de voluntad política del mismo gobierno, de la misma Premier, porque hasta ahora no ha podido atender un diálogo en tantos meses. Ha esperado todavía que haya muerto, y todavía ahorita se están sumando más de 50 heridos. Yo tengo información que es más de 50 heridos. Yo le comentaba cuando estábamos en la pausa, que entiendo que hay dos conflictos que tiene Plus Petrol con las poblaciones indígenas. El que se desarrolla en el río Tigre, que están paralizados por lo menos 14 pozos de explotación petrolífera, porque las comunidades indígenas en la zona reclaman el pago en compensación por el uso de sus tierras, ¿no es cierto? Y yo conversaba con la congresista Verónica Mendoza hace unas semanas y nos decía, el tema es que ahí van arrinconando a estas comunidades indígenas, hay un tema de titulación que no está claro, y esta empresa que hace uso de los terrenos y que no los compensan debidamente. Eso es un tema en el que hay comunidades indígenas. Y el otro tema es el de Pichanaki, que empezó hace dos días, que ya va un muerto, y que se habla, y el alto comisionado de la PCM, en conversación telefónica hoy día con nosotros, nos decía que aquí hay un trasfondo político, que este frente denuncia contaminación ambiental cuando, como ha dicho por Petrol, ni siquiera se están realizando labores extractivas, sino de exploración. Y que están exigiendo, en medio de estas protestas, cambiar la constitución, cambiar el modelo económico, un pliego más de índole político que medioambiental. No es novedad para mí este discurso del ministro, o en todo caso del gobierno, porque cuando una vez hubo un paro de los cafetaleros, igual dijeron que este es un tema político. O sea, cuando hay estas cosas al toque, imaginamos que es un tema político. No es así. Seamos realistas. En la selva de Pastaza, allá por Loreto, el tema es claro. Las comunidades indígenas exigen la atención del Estado en tantos años de explotación, y ellos no ven mejorar sus pueblos, hay muchas necesidades, no le atiende la población. O sea, ahí, por ejemplo, hay una razón de la población. Igual está pasando en la selva central. O sea, hay una empresa, CINSA, que está también, bueno, está ubicada en Chanchamayo, que es en la selva central, que vienen explotando lo que es los recursos de plomo, zinc. Y ellos también, igual, han estado contaminando los ríos, pero no hay respuestas concretas. Los controles, los organismos de control no están asistiendo oportunamente en el tema de fiscalización. ¿Cuál es el reclamo de los manifestantes, de quienes lideran esta manifestación en Pichanaki? ¿Se suman heridos? ¿Ya hay un muerto, no queremos uno más? El reclamo de ellos es que nuevamente la contaminación va a continuar, así como la otra empresa, CINSA, viene contaminando el río. Igual creen que también la empresa Plupetro va a contaminar. La empresa Plupetro está en una etapa de exploración, y la cosa no está clara para muchos de los pobladores. Entonces, en las actividades de esto del estudio, seguramente hay algunos trabajos que vienen haciendo la empresa Plupetro, y ahí ellos están mencionando, lo que ellos manifiestan es que están secándose los ojos de agua. Entonces, hay cosas que falta informar a la población. O sea, hay un tema de comunicación. De comunicación absolutamente. No se está comunicando adecuadamente. Esto es lo que pasa en todas partes del país. El diálogo es importante. La Oficina Nacional es el diálogo que más parece, de verdad, en vez de prever, porque su función es prevención, antes de. Sin embargo, esto preocupa muchísimo. Y ahora yo saludo que acaban de comunicarme que ya están, han conformado una comisión. El ministro Leodoro Mayorga es quien encabeza esta comisión, que está camino a Pichanani. Pero que no sea solamente una visita. Yo quiero alertar esto, que sea una reunión donde puedan llegar a un consenso, por lo menos con las autoridades, y que esto se calma. Y esto debe pasar seguramente en mucha población que quiere más, que las autoridades estén más cerca. O sea, Pamela, yo, este tema es reiteradas veces mi insistencia como presidente de la comisión y espero que no vayamos a más, de verdad. Me preocupa muchísimo lo que está pasando en Pichanani. ¿Qué es lo que, o sea, ya hay un primer gesto, digamos, hasta no haberlo concretado, pero ya hay un primer acercamiento por parte del Ejecutivo. Este, de ir a la zona con un ministro encabezando, entendería que también está yendo el ministro del Interior, Daniel Urresti, que van a la zona a reunirse y a calmar las aguas. ¿Qué debería ocurrir además? Porque si no es un tema de que no... Si la protesta es medioambiental, y Plus Petrol ha dicho, no estamos explotando, solamente estamos explorando, entonces no hay contaminación de por medio, ¿qué más tendría que ocurrir para cesar esta paralización? No tanto porque están contaminando ahora. Yo sé que en este trabajo de que está haciendo Plus Petro ahora no hay todavía, no se ve contaminación. Es el temor a que vaya a ocurrir lo que otras veces han sufrido. Exacto, eso es, Pamela. Entonces, es importante que vaya ahora esta comisión y que conversa con la profesión y que, bueno, de una forma haya un acuerdo, no solamente sea esta la reunión, sino que haya otras reuniones más adelante donde así de esa forma podemos encontrar esa comprensión con la población. Eso yo creo que espera a la población. Sin embargo, está esta comisión encabezada por el ministro de Energía y Minas, que lo hubiera hecho con más anteriores, ¿verdad? A mí, por un lado, eso por lo menos me tranquiliza a mí, porque la población está aquí ya más, no solamente como congresista, sino como presidente de la comisión. Yo quisiera que esto también podamos hacer con la selva de Loreto, que hagamos esto también igual ahora en la frontera allá por Condorcante. Que se les trate con dignidad, que se les trate como seres humanos y que no se les tenga arrinconados como si no existieran. La policía no debe actuar de esa forma también. O sea, aquí hay un exceso por parte de la policía, espero que el presidente... Sin embargo, yo podría retrucarle ahí que aún cuando el derecho... Siempre lo digo, el derecho a manifestarse y a protestar está contemplado, pero cuando atentas contra los derechos de los demás, que es el libre tránsito, bloquear carreteras, atentar contra la propiedad pública y privada, esos son hechos delictivos. Sí, totalmente de acuerdo, que las vías no se cierran, pero estas consecuencias se deben evitar lo cuanto más antes. De acuerdo. Entonces, hemos dado un primer paso y está bien. Muchas gracias, Pamela. Congresista, a usted por estar esta tarde con nosotros. Cambiamos de tema, vean lo que ocurre. Gracias.